3 millones 200 mil pesos tal amigos como están esta vez me encuentro en un fraccionamiento residencial aquí en la entrada méxico pachuca se llama hábitat sur esta vez te traigo a la venta la casa que se encuentra justamente atrás de mí esta casa está construida en lo que son 150 metros de terreno y tiene 250 metros de construcción cuenta con cuatro recámaras completas estas cuatro recámaras que tienen su baño completo cada recámara también viene con un medio baño en la planta baja para visitas cuenta con lo que es una oficina o un cuarto de estudio en la planta baja y también cuenta con un root garden quieres conocer esta casa estamos en hábitat sur ya saben su servidor marco antonio rubalcaba acompáñenme a conocer esta linda casa de inicio tenemos este espacio de estacionamiento que ya viene completamente techado para que tu carro no sufra las inclemencias del sol también cuenta aquí mismo en este espacio con una cisterna de 9 mil litros que ya cuenta con una bomba sumergible que va a hacer que nunca te falte el agua y a mano derecha tenemos lo que es un área de jardín esta área de jardín también si tú gustas más adelante ocuparla como área de estacionamiento también puede ser o lo puedes dejar el jardincito se ve bastante bonito tenemos una puerta de ingreso de muy buen tamaño para que puedan ingresar todos tus muebles sin ningún problema a mano izquierda derecha nos vamos a encontrar con el espacio de la oficina o un cuarto de estudio también te comento que ya vienen dentro del mismo costo todas las persianas de la casa saliendo del cuarto de estudio nos vamos a encontrar con un medio baño para nuestras visitas que siempre es indispensable cuando estamos acompañados en frente de nosotros tenemos el espacio para nuestra sala una sala muy amplia que aquí tenemos un domo que le da doble altura está a esta área y también le da bastante iluminación y en frente de nosotros tendríamos el espacio para nuestro comedor un comedor de 8 a 10 sillas dependiendo que sean tus necesidades también contamos con bastante iluminación y bastante amplitud en esta casa si te diste cuenta tenemos este cancel que nos da acceso a lo que es el patio trasero nuestro patio trasero ya viene con una loseta cerámica este color café tenemos un bello decorado con este con estas este con estos árboles de bambú y tenemos levantada nuestra barda a la altura de la casa o sea tenemos este a doble nivel nuestra barda y también con una reja de seguridad 3 millones 200 mil pesos a tratar estamos en hábitat sur de hecho hábitat sur se encuentra a unos 200 metros de la autopista méxico pachuca y aquí tenemos el espacio para nuestra cocina nuestra cocina y ya viene con este equipamiento se te va a entregar también dentro del costo lo que es la estufa y la campana tenemos este una tarja marca teca tenemos muebles que funcionan al al toque necesito para chorrar para que se abra y enseguida tenemos esta puerta de aluminio de muy buen calibre fíjense el grosor y también con chapas de seguridad para dar ingreso a lo que sería el patio de servicio de nuestro patio de servicio ya viene completamente echado también viene con azulejo en el piso tenemos lo que es nuestro lavadero nuestro un boiler de paso y las conexiones para nuestra lavadora y enfrente de nosotros tenemos este cancel para evitar que pase la lluvia o el sol y que puedas hacer las labores domésticas bien cómodo y sin ninguna inclemencia del tiempo. Vamos a pasar a conocer lo que es el segundo nivel, subiendo nuestras escaleras nos vamos a encontrar con un barandal de acero inoxidable con cristal templado. Pues vamos a pasar a conocer el segundo nivel, en nuestro segundo nivel nos vamos a encontrar con tres recámaras y todas con su baño completo, pero también tenemos este espacio subiendo de las escaleras que es el espacio de TV, aquí ya tenemos las perforaciones para la pantalla, me comenta el dueño que si gustas la base para la TV también te la regala, todas nuestras persianas también pueden ser persianas inteligentes, te comentaba que toda la casa ya vienen incluidas las persianas, las puedes manejar manual o también a través de tu dispositivo y entramos a lo que sería la recámara principal. En esta recámara principal tenemos una loseta cerámica de 60x60 color crema, en frente de nosotros tenemos este closet bastante grande, tenemos un baño completo dentro de nuestra habitación que ya viene con canceles, sus ovalines, sus gabinetes de muy buena calidad también y todavía anexo a eso tenemos lo que es esta zapatera. Saliendo de la recámara tenemos este cancel de aluminio color gris de muy buen tamaño y tenemos una pequeña terraza saliendo de la habitación principal porque aquí si te cabría una sombrilla y una mesita con cuatro sillitas para esas tardes de lectura. Y ahora si vamos a pasar a conocer las otras dos recámaras, te comentaba que todas las recámaras este ya cuentan con lo que es su closet completo, aquí te cabe una cama queen, dos buros a los lados y también contamos con lo que es un baño completo. Estamos en hábitat sur, cercanías, tenemos lo que es plaza esplanada, estamos a unos 10 minutos de Galerías Pachuca unos 20 del centro de Pachuca Hidalgo, esta es la tercera habitación, tenemos también una habitación bastante amplia aquí te cabe una cama king size, también cuenta con su baño completo y con su closet dentro de este fraccionamiento tenemos vigilancia las 24 horas, las cámaras están conectadas al C5 y aparte el fraccionamiento está bien bonito, bien tranquilo y bastante bien cuidado vamos a pasar al tercer y último nivel de esta casa, en este tercer nivel nos vamos a encontrar con un root garden bastante amplio pero también aquí tenemos lo que es la cuarta recámara esta recámara para visitas, para el personal que trabaja aquí y también ya tiene lo que es su baño completo de hecho te comentaba que aquí así en frente de nosotros ya está la estación del Tuzobús si la alcanzan a ver, ahí está la autopista México Pachuca aquí tenemos lo que es el área del root garden nuestro root garden tiene el mismo espacio que nuestro terreno, estamos hablando que son 150 metros de terreno aquí tenemos una banca hecha de concreto con azulejo que es bastante funcional en frente de nosotros tenemos otro tipo de acabado aquí ya tenemos el área de lo que es nuestra parrilla, nuestra tarja para lavar las cosas para aquellas tardes de carne asada con la familia, es el lugar perfecto estamos en Habitat Sur, 3 millones 200 mil pesos, esta casa que cuenta con 4 recámaras, 4 baños y medio viene con sala de TV y viene con un espacio de oficina en el primer nivel si quieres conocer esta casa ya sabes lo que tienes que hacer, échanos un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo o también nos puedes echar una llamadita o también nos puedes encontrar en redes sociales si quieres un terreno, una casa en Pachuca, pues ven con nosotros, estamos para servirte ya saben, espero que te haya gustado el recorrido, mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba carita triste, carita feliz y así te quiero ver el día de tu cita pues gracias por ver el día, mijo, que espero que te encuentres